Hola, buena nit, ¿cómo estés? Uyente Rosés, soy Michael Ramos, director y actor y productor de cine. Antes que nada, dar las gracias al By The Fest por acoger mi obra ojo por ojo en esta clausura de festival. Conozco el By The Fest desde hace, pues, una cosa de dos años o así, gracias a Tito Gore, y la verdad es que se ha convertido en un festival bastante querido para mí, sois gente muy maja. También agradecer la selección oficial de mis cortometrajes Alma y Un Ruso, Un Inglés y Un Español, que suena a chiste. Fue mi primer cortometraje y aún me llamaba Mark XIII en aquella época, la verdad es que no me lo esperaba, así una sorpresa. Me hubiera gustado estar ahí con vosotros, ya he podido disfrutar de esta clausura de festival, pero no ha podido ser. Estoy en plena preproducción de mi segundo largometraje Fear the Wicked, que por cierto os dejaré un avance, de un pequeño teaser antes de disfrutar de la película ojo por ojo. Lo dicho, disfrutad de esta última noche y felicitar a todos los premiados por adelantado. Y a todos lo que fue posible, que es festival de cursos fantásticos de terror de roces. By The Fest, en especial a ti, Tito Gore, eres un crack. Os quiero. Y ahora, que comence el espectáculo.